Y como el acceso a una antena y una frecuencia era sumamente oneroso y complicado, entonces dijimos, bueno, vamos online y hagamos una radio lo más profesional posible, aunque sea solamente en internet. Nosotros a los seis meses de existir como radio, nos encontramos en una paradoja, estábamos en una reunión muy preocupados los socios, porque la paradoja era esta, la radio le estaba yendo espectacular en cuanto a audiencia y en cuanto a las fidelidades a audiencia y en cuanto a lo que estábamos generando y nos estábamos por fundir. Nosotros empezamos siendo como una radio de treintañeros, que le hablábamos a veinteañeros, ahora ya somos más cuarentones, que le hablamos a treintañeros, como si nuestra audiencia tuviera una década menos, pero que está creciendo con nosotros. Julia Mengolini, tú vienes de hacer radio, televisión, y un día te encuentras creando una radio cien por ciento digital, que no emite ni en AM ni en frecuencia modulada, y que además entras en un mundo donde competís con un mundo infinito, porque internet tiene todo, video, audio, podcast, portales, etc. ¿Qué fue lo que diseñaron para empezar a buscar oyentes cuando crearon Futurock? Mirá, yo lo que te tengo para decir sobre eso es que en realidad lo que creo es que la clave del éxito de Futurock tiene que ver con los contenidos, y que después los formatos, las plataformas, las formas en las que nosotros llegamos a ese otro oyente, tienen que ver exclusivamente con el mensaje que nosotros tenemos para decir, pero perdón, te decía, las plataformas y eso, en realidad se fueron diseñando a partir de las necesidades y las posibilidades. Nosotros cuando empezamos a pensar en que queríamos hacer una radio, lo hicimos a partir de una necesidad y de un vacío comunicacional, entendíamos que había un cierto mensaje que no estaba siendo transmitido, que faltaba una radio para la juventud, para una juventud politizada, comprometida, progresista, feminista, que esa radio no existía. Entonces, la radio que nosotros ideamos era sobre todo en términos de contenidos. Y después dijimos, bueno, a ver, ¿cómo la podemos hacer? Y como el acceso a una antena y una frecuencia era sumamente oneroso y complicado, entonces dijimos, bueno, vamos online y hagamos una radio lo más profesional posible, aunque sea solamente en internet. Y, bueno, en definitiva, las necesidades y las posibilidades nos fueron dictando esos formatos. No es que, ¿viste? Hay mucha gente muy estudiosa, porque además después Futuroca un poco se convirtió en un caso de estudio y entonces muchas veces hay una interpretación equivocada que asume una especie de fórmula donde nosotros dijimos, sí, tiene que ser online solamente, porque ahora no sé qué cosa. La verdad que nosotros queríamos una antena y, de hecho, nosotros al día de hoy queremos una antena. Por más que la radio sea muy exitosa en internet, nosotros tenemos plena conciencia de que nos estamos perdiendo mucho el oyente del auto, por ejemplo. Porque en el auto todavía uno viene y se sube, por más que vos puedas poner tu teléfono con Bluetooth y escuchar Futuroca, en realidad en el auto te gana la pereza y vos lo que querés poner es un botón donde está la radio que tenés seteada. Entonces, a mí me encantaría tener una antena, pero por ahora no están nuestras posibilidades. Julia, hay una particularidad que tiene Futuroca y te diré que va a ser el principal argumento por el cual la gente está viendo y escuchando este podcast. Futuroca es una radio que tiene suscriptores, tiene personas que están dispuestas cada mes, como pagamos una suscripción de Netflix, a pagar para, de alguna forma, apadrinar y sostener el proyecto. ¿Cómo surgió la idea de que haya suscriptores que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, tengo entendido que son en líneas generales el principal ingreso que tiene la radio? Sí. Bueno, lo primero que te tengo que corregir es que no son suscriptores. Justamente vos lo comparabas con Netflix. Vos te suscribís para recibir un servicio a cambios. En este caso no es una suscripción. De hecho, en términos bien técnicos es una donación, porque no hay ninguna, eso, no hay una contrapartida. Es una decisión que toma el oyente que tiene ganas y solamente por ese motivo decide colaborar, porque tiene ganas, que el proyecto exista. Y es cierto que, como decís vos, que es el principal sostén económico de la radio, que representa más de la mitad de nuestros ingresos. Nosotros a los seis meses de existir como radio, nos encontramos en una paradoja. Estábamos en una reunión, muy preocupados los socios, porque la paradoja era esta. La radio le estaba yendo espectacular en cuanto a audiencia, y en cuanto a la fidelidad de esa audiencia y en cuanto a lo que estábamos generando y nos estábamos por fundir. Y entonces ahí lo primero que nos dimos cuenta es que en realidad los medios de comunicación no se manejan con la lógica del mercado. No es verdad que vos tengas una muy buena audiencia va a hacer que vengan un montón de sponsors a ponerte plata. La verdad es que lo que nos dimos cuenta también es que los financiistas de los medios de comunicación por lo general se manejan con otras lógicas. Y si querés, después podemos entrar un poco más en ese terreno que es bastante más político. Y entonces decíamos, bueno, ¿cómo puede ser? Tenemos esta audiencia y no tenemos plata. Y ahí fue que en esa reunión se nos ocurrió decir, bueno, apelemos a nuestra audiencia, pidámosle a ellos, hagámoslos parte. Y después, bueno, nada, hicimos el diseño un poco de cómo podía ser esa donación y un día lo comunicamos al aire y ese primer día ya tuvimos una respuesta espectacular. Y bueno, y eso lo hicimos crecer mucho. Y acá estamos con una comunidad que luego tuvo un montón de efectos, incluso que fueron más allá del mero aporte económico, ¿viste? Y eso tampoco lo imaginábamos cuando diseñamos esto. Es decir, la comunidad la diseñamos para que nos sostenga en términos económicos. Y después se generó ahí entre los socios, como le llamamos nosotros, y no suscriptores, como una suerte de relación mucho más profunda con la radio. A partir de eso es que se nos empiezan a ocurrir un montón de otras cosas que nosotros le podíamos agregar a nuestro universo para hacerlos cada vez más parte. Entonces empezamos a hacer fiestas, festivales, donde obviamente a esas fiestas los socios tienen siempre un descuento enorme, pueden entrar gratis a los festivales. Y ahora la última novedad es que hace dos meses tenemos un bar y los socios tienen dos por uno en cerveza. Y bueno, ahí, ¿viste? Como generamos un espacio físico de encuentro de esa comunidad de oyentes que se sienten parte de algo y ahora se pueden ver, se pueden conocer, se pueden abrazar, se pueden enganchar, nos pueden ver a nosotros, podemos conversar, podemos como tener ese lugar de encuentro ya físico, ¿no? Julia, y hay otro elemento. Hoy, naturalmente, este es un producto de podcast, sin ir más lejos, crece mucho el formato de productos de audio on demand. ¿Qué hace o qué planes tiene Futurock en el desarrollo de productos específicos como podcast? Porque recién hablabas, ¿no? Ustedes ya se fueron incluso a un mundo totalmente tangible, muy real y muy palpable, que es tener un bar donde la gente se puede encontrar, donde se pueden encontrar todos. Y eso ya es un producto original porque eso conecta mucho con ese aspecto bien humano, bien cercano, bien... Vamos a vernos las caras, ¿eh? No solamente a través de videoconferencia. Mirá, nosotros tenemos muchos podcasts que están hechos como en formato podcast específicamente, en el sentido en el que son guionados, muy, muy editados, duran unos 20 minutos, y son hechos solamente para ser subidos a la plataforma que todos conocemos que sube los podcasts. Y son, bueno, tenemos uno sobre Charly García, que es muy lindo. Tenemos uno que se llama Cátedras de Evaluadas, que es un poco, es más de política, pero política y filosofía, como muy guionado. Tenemos uno que se llama PCR, que hace Ernesto Resnick, que lo empezamos a hacer en pandemia. PCR, que es Pandemia y Ciencia por Resnick. Y ese podcast ahora, medio saliendo de la pandemia, se transformó en un podcast de ciencia. Después tenemos un podcast sobre la historia de la cumbia. Bueno, tenemos como varios podcasts que son hechos como podcast. Y después los contenidos también, lo que hacemos es que los contenidos de la radio, las columnas y un montón de cosas, casi todo se corta y se sube en Spotify. Entonces, muchísima gente va y escucha su contenido favorito. Si no lo pudo escuchar en vivo, va y lo busca en Spotify porque sabe que todo eso está subido. Julia Mengolini, ¿qué te imaginas que será Futurock en 5 años? ¿Qué te imaginas que será Futurock en 5 años? Mira, no sé, yo la verdad es que nunca me puedo imaginar demasiado nada. De hecho, me hacen mucho la pregunta de, ¿qué se imaginaban que iba a pasar cuando se sentaron a decir, hagamos una radio? Y yo la verdad es que no me imaginaba nada. La verdad es que la gente se queda como diciendo, pero entonces, ¿por qué la armaste? ¿Entendés? Si no tenías sueño. No, sí, los sueños los tenés, pero yo lo que te puedo decir es que también el proyecto va tomando sus propias formas. Como que la dinámica un poco se va haciendo al andar. Nosotros no nos imaginábamos que íbamos a tener un editorial, que íbamos a sacar 20 libros, que los libros iban a vender un montón. De hecho, es una parte importante de Futurock su editorial también. Y de pronto a alguien se le ocurrió y ahí está. Tampoco nos imaginábamos lo del back y de pronto se nos ocurrió y ahí está. Entonces, no me atrevo a decirte qué es lo que va a pasar con Futurock. Sí lo que te puedo decir es que yo pienso mucho en el envejecimiento. Ya tengo 40 pirulos y es difícil los cumplir este año. Es difícil no decir, uy, mirá cómo pasa el tiempo. Lo que también nos damos cuenta es que nosotros estamos envejeciendo con nuestra propia audiencia. Nosotros empezamos siendo como una radio de 30 añeros, que le hablábamos a 20 añeros, si querés. Ahora ya somos más cuarentones, que le hablamos a 30 añeros, como si nuestra audiencia tuviera una década menos. Pero que está creciendo con nosotros. Y a mí me parece que eso está bien. A mí me parece que hay algunos personajes que se esfuerzan mucho por no envejecer y que terminan siendo como el meme del señor Burns disfrazado de joven. Si yo hiciera como un esfuerzo descomunal por no envejecer, entonces estaría tratando de estar en onda y entonces tratar de escuchar trap y los géneros musicales que se escuchan ahora, que a mí la verdad que no me gustan, yo creo que quedaría en ridículo. En la radio sí se pone trap y nosotros entendemos que tenemos que seguir escuchando las cosas nuevas y hacer esa curadoría. Por suerte a mí no me toca porque yo pondría a los Beatles, no es la parte que me toca a mí. Igual se escuchan los Beatles en la radio también. Yo quiero no hacer un esfuerzo por permanecer joven, pero sí estar siempre con las antenitas comprendiendo mi época. Que no es lo mismo, ¿viste? Poder, yo creo que seguir teniendo algo para decir y seguir siendo siempre contemporáneo es entender tu época, pero con la edad que vas teniendo. ¡Gracias!